Hola, bienvenidos a los diálogos de IT Reseller. Hoy en formato virtual nos encontramos con Rodrigo González, Country Manager de MyTel Iberia, con el que vamos a hablar de las últimas tendencias en los ámbitos del puesto de trabajo y de la colaboración empresarial, así como de la visión de MyTel al respecto. Hola, Rodrigo. En primer lugar, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Pablo, por invitarme. Como siempre, es un gusto estar con vosotros. Igualmente. Bueno, si te parece, en primer lugar, cuéntanos cuáles son las principales tendencias que estáis observando desde MyTel en torno al puesto de trabajo inteligente. Pues la verdad es que creo, bueno, por motivos obvios está dando mucha velocidad al teletrabajo y creo dos tendencias o dos cambios que estamos viendo. Bueno, uno es cada vez se está yendo más a la flexibilidad, es decir, diferentes canales, chat, vídeo, etcétera, y a través de cualquier terminal. La movilidad ha llegado para quedarse el teletrabajo y a través del PC, el teléfono o lo que sea. Y el otro que estamos viendo es que esto está cogiendo velocidad. Hay que ser muy, muy eficiente en este mercado porque las empresas lo quieren y lo quieren para ayer. O sea, que velocidad, multicanal y velocidad. Muy bien, Rodrigo. Y estas dos tendencias, ¿cómo están influyendo, cómo están incidiendo en los segmentos de la colaboración empresarial y de las comunicaciones unificadas? Pues hay algunas cosas que están cambiando y que, bueno, nunca pierdo la capacidad de sorprenderme porque el mercado va muy deprisa y tienes que estar muy atento. Por ejemplo, el terminal. El terminal cada vez, el terminal telefónico está desapareciendo. Bueno, el teletrabajo ya obviamente no se utiliza. Otra cosa que está viniendo muy fuerte y que nos sorprende, hemos vendido varios, bastantes, contact center y antes el contact center lo entendíamos como algo para el cliente final, para atender a los clientes, etcétera. Y ahora, de los últimos 10 que hemos vendido, 8 han sido para atención interna. Piensa en mega organizaciones que se están yendo a trabajar a casa y hay que atender a tu cliente interno, a tu empleado. Entonces, la gran mayoría de los contact centers últimos que hemos montado, fíjate qué curiosos, son para empleados. Y luego hay una parte que me resulta muy curiosa y muy interesante, la capacidad de aprendizaje que tenemos. Es decir, de montar, de trabajar con el email y el teléfono, a pasar de golpe a la presencia, video, compartición de escritoria de la noche a la mañana. Estamos dando mucha formación y el nivel de uso que analizamos a posteriori es increíble. La velocidad y el aprendizaje que tiene la gente. La verdad es que muy, muy gratamente sorprendido del impacto que estamos teniendo. No hablo solo de Mitell, hablo de todos los fabricantes y de todo el sector en el mercado y en las empresas. Rodrigo, y en este contexto de constante evolución que nos estás enfatizando, ¿de qué manera podrías resumir la propuesta de tecnología, de productos y servicios de Mitell al respecto? Está habiendo, por poner un poco en situación la propuesta de Mitell, estamos viviendo un momento de concentración, de mucha concentración. Están desapareciendo fabricantes de los clásicos, de los importantes de toda la vida que todos tenemos en mente y están desapareciendo. Porque al final estar en el servicio, estar trabajando para crear comunicaciones unificadas requiere un nivel de inversión brutal. Tienes que estar constantemente invirtiendo para productos nuevos, para servicios nuevos y sobre todo es muy importante para las integraciones. Nosotros al final tratamos de hablar de eficiencia con los clientes, de cómo puedo hacer que sea mejor tu negocio. Y ya me da igual que fabrique coches, me da igual que sea una administración pública o me da igual que sea retail. Al final lo que necesitan es que te integres con sus soluciones. Y soluciones significa mi CRM, donde tengo toda mi información, ya puede ser Salesforce, Oracle, lo que sea. Y eso requiere un nivel de inversión brutal. Eso es lo que está haciendo Mitell ahora mismo. Está gastando mucho dinero en no solo mantener el ritmo, sino lanzar constantemente nuevos productos y servicios y adaptarnos a todo el entorno que está cambiando. Porque, claro, tú al final te integras, todo ese entorno cambia. Y tus clientes lo que quieren es flexibilidad y eso requiere un nivel de inversión muy alto. Y, bueno, por suerte ahora mismo estamos recometiendo toda esa inversión. Y, por último, en el marco de este escenario, precisamente en línea con lo que comentabas, ¿cuáles son los rasgos que consideras que diferencian principalmente a Mitell con respecto a otros proveedores de la industria que también están ofreciendo soluciones para este nuevo puesto de trabajo y para el renovado concepto de comunicaciones unificadas? Vaya por delante que lo que hay en el mercado, la gran mayoría, es muy bueno. Es un sector bastante maduro y hay mucha calidad, con lo cual diferenciarse es muy difícil. Nosotros creo que lo estamos logrando y, básicamente, en varias líneas. La primera, como te decía, nuevos servicios. Es decir, desde llevar el mismo tipo de solución en cualquier tipo de terminal y darles cada vez más valor añadido y, a su vez, continuar con la evolución de lo que están haciendo todas las integraciones de alrededor. Eso es diferencial porque es muy difícil mantener ese ritmo. Lo segundo que estamos haciendo es conectar todos nuestros clientes tradicionales. Cuando digo nuestros clientes, recordad que Mitell siempre trabaja a través de Canal Mitell. Nunca venden directo, siempre a través de nuestros partners, operadores e integradores. Y lo que estamos haciendo es dar una capa de servicio extremo a extremo muy importante en la que nosotros nos vinculamos como fabricante y le damos a los clientes la solución que necesita llave en mano. Eso es una de las grandes diferencias, el no desentendernos ni del servicio ni de la atención al cliente. Y si tuviera que elegir un último acuerdo, un último punto, os diría que elegimos e invertimos mucho nuestros canales. Porque, al final, tú puedes tener una solución que creo que tenemos muy potente, pero si el que está en primera línea no le das la formación, no le das el soporte y no le das la atención adecuada, no va a poder mantener el Customer Experience, la experiencia del cliente, el nivel de satisfacción alto. Y eso es mi compañía religión. Fijaros que no he hablado de tecnología. Me puedo tirar los próximos 40 o 50 minutos hablando de la plataforma de vídeo que hemos sacado y sus ventajas, hablando de las nuevas soluciones que hemos sacado para Contact Center Cloud, hablando de todo lo que tenemos. Pero, al final, todo eso, si no lo acompañas con una capa brutal de servicio y de atención al cliente, no funciona. Y eso es lo que hacemos muy bien. Y otro apartado, ya por terminar, donde creo que también nos diferenciamos es en la flexibilidad. Hay grandes fabricantes que hacen grandes soluciones, pero esas grandes soluciones son todo mío, de arriba a abajo. Miten es súper flexible. Nos integramos, no hace mucho montamos para una comunidad autónoma, que son más de 60.000 extensiones, nuestra solución completa, con toda la parte de multicanalidad, etc. Y la mitad de los terminales eran nuestros y la mitad eran de Unify. Es decir, flexibilidad, abierto. Como compañía tenemos un concepto de adaptarnos a lo que el cliente necesita. Y creo que eso, bueno, pues es un punto diferencial. Muy bien, importante destacarlo. Pues muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. De verdad que es un placer y la labor que estáis haciendo ahora que estamos todos en casa con el COVID y nos cuesta mucho enterarnos, formarnos, etc., pues se agradece que siempre estéis ahí. Un saludo. Gracias a vosotros. Y, por supuesto, gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo diálogo de IT Reseller. Gracias. 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 Gracias por ver el video